Yo tengo la mejor mujer en el mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. Con cenizas si quieres, y recuerden a nuestro pasado, que tú puedes andar por tus pies, con quien quieras menos a mi lado. El amor que me daba con una locura, que estúpido fui, ella fue una aventura. Y cada uno creyó un ser hombre, con por aire que hay más o mujeres, y cada uno sus hijos encontré, y cómo no voy a odiarlos, si son la causa de tanto llanto. Te voy a decir por qué, y no hay ningún artilugio, por lo que aquí se quede, por lo que aquí se quede, se ve grande en el refugio. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Tus besos son, los que me dan el placer, tus besos son, son como un canamelo, hacen llegar al cielo, hacen hablar contigo.